Toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes Toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes El botellero bailando va, en la bobera se baila así Entre frijoles, papá y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes Toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes El botellero bailando va, en la bobera se baila así Entre frijoles, papá y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha Toma chocolate, para lo que debes, toma chocolate y para lo que debes Toma chocolate, para lo que debes El botellero bailando va, en la bobera se baila así Se baila así, entre picolas, papá y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. El boteguero, bailando va, en la bobera se baila así, entre picolas, papá y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. Toma chocolate, para lo que bebés, toma chocolate y para lo que bebés. El boteguero, bailando va, en la bobera se baila así, entre picolas, papá y aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Cha, cha, cha